Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, el podcast sema de tecnología de Mixio en colaboración con nuestros amigos de Omicron y de la Android Libre. Y hoy toca hablar de plataformas sociales de nuevo, pero en concreto vamos a hablar de YouTube, porque ya sabes que está todo como muy en bogo últimamente con todo lo que ha ocurrido y los dramas, y los dramas y los dramitas pequeñitos que hay en esto. Y para esto pues me he traído a una súper experta en todo esto de actualidad tecnológica que está a todas. Edrita, ¿qué tal estás? Muy buena, creía que ibas a decir una experta en dramas, menos mal que has dicho experta en tecnológica. Muy bien, muy bien, ¿qué tal? Bueno, oye, una pregunta, porque la gente yo creo que te lleva leyendo años. ¿Cuánto tiempo llevas escribiendo tú de tecnología? A ver, escribiendo de tecnología llevo como unos 12 años creo, o así. Hace 12 años yo no tenía ni internet en casa. Pues sí, sí, llevo mucho tiempo metida en internet y con mi blog personal, de ahí pasé a otro blog, de ahí ya empecé en un sitio donde ganaba un pelín de dinero, fue como poquito a poco, muy poquito a poco, hasta que ya caí en Engadget, y en Engadget llevo el mes que viene, si no me equivoco voy a hacer 10 añitos ya en Engadget. ¡Madre mía! Sí, sí, soy perro viejo. Además, en Engadget ha habido muchísimos cambios, sobre todo en la parte de USA, mucha gente que entra y sale. Bueno, ya sabes que allí los periodistas se mueven mucho más a la hora de moverse de un medio a otro y tal, y es que yo creo que soy de las más antiguas que hay en la empresa escribiendo. Sí, sí. Pues nada, que te hagan directo a la ejecutiva ya. Venga, venga, le paso tu propuesta. Bueno, en otras ocasiones, yo creo que es el tercer programa de Kernel que dedicamos a YouTube de alguna u otra forma, y hemos comentado cómo trabajan los YouTubes en el día a día, los YouTubers, y nosotros nos hemos centrado también en el tema de los deportes electrónicos con Álvaro845, etc. Pero hoy vamos a hablar de YouTube como elemento abstracto, como elemento cósmico y como aglutinador de propiedades, todas estas cosas que quiere ser YouTube a la vez. Y se habla mucho de cómo nos afecta a Facebook a nivel de salud mental. La propia Facebook publicó un artículo destacando varios papers, varios artículos científicos. Twitter directamente sabemos que esto es tóxico, ¿no? Pero ahí seguimos, yo al menos yo. No puedo irme de Twitter, esto es peor que la heroína, no lo dejas. Y encima el gobierno no me da una paguita por esta noticia. Pero YouTube sí que es un poco un terreno inexplorado en muchas ocasiones, y sobre todo uno de los casos más interesantes, y por lo que yo le doy tanta importancia, es por un motivo, y es que YouTube es como la red social de los niños. No tanto de los adolescentes, que ya pueden tener el Snapchat, el Insta, etc., pero los menores de 10 años, los menores de 12 años, su principal puerta al mundo en muchas ocasiones es YouTube, ¿no crees? Sí, y eso es excesivamente peligroso, porque los niños no tienen control sobre lo que ven, muchas veces van saltando de contenido en contenido, y muchas veces los padres no tienen ni idea de los que están viendo sus hijos, porque, ah, sí, yo eso lo he escuchado. Sí, yo le doy la tablet, mira qué gracioso, que tiene cinco años y sabe cambiar de un vídeo a otro, es solo, mira, yo lo pongo en el sofá y se pone a ver Peppa Pig, y de Peppa Pig pasa a Bob Esponja, jajaja. Y tú llegas un momento que desconectas de eso y no te das cuenta que el siguiente vídeo es algo que tu hijo no debería de estar viendo, porque no conoces el tema del control parental, etc., etc. O sea, YouTube es excesivamente peligroso para los niños, y sí, los niños tienen ahora acceso total a la plataforma, totalmente. Dentro de este tema, y es una cosa, mira, yo sinceramente, no es que defienda YouTube, todo lo contrario, todo lo contrario, pero esta actitud de los padres de, en plan, te doy la tablet, te doy el móvil mío, ¿no? Ahora que los móviles ya son tan grandes, le dicen, mira, te doy el móvil y te callas un rato, ¿no? Sí. Llega un momento en la vida de todos los padres en la semana que dices, mira, o hago esto o envío al niño a los servicios sociales, porque no sé qué hacer, o sea, no se callan. Pero en mi caso, por ejemplo, yo les digo, me dicen, déjame el móvil, tal, y ya se saben la clave de mi móvil, ¿eh? Uy, peligro. No, no, y el otro día pegué a la mayor mía, que tiene siete años, que me dice, yo estaba dormido, bueno, estaba dormido medio ya así, buscándome el dedo para ponérmelo, tía. ¿En serio? Lo juro, te lo prometo. ¡Guau, qué profesional! Sí, 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 bueno, ya la clave, no he pensado en cambiarla, tengo que cambiarla, pero se la saben, y tienen mucho orgullo en sabérsela, ¿no? ¿Y por qué tienen tantas ganas de acceder para ver YouTube? En principio yo les digo que les dejo el móvil, pero no para ver YouTube. Les digo, no quiero que veas ni YouTube ni YouTube Kids. Obviamente yo YouTube no lo puedo desinstalar, porque lo uso muchísimo, es una aplicación de las que más tiempo gasto cada día, ¿no? En ello. Pero les digo, mira, tienes aquí dos páginas enteras llenas de juegos. Estos juegos te los he instalado y he decidido yo que son buenos para ti, ¿no? Pero si me despisto, se van a YouTube. Sí, qué rebeldes. Cuidado, cuidado. Y es lo que decías tú antes de lo de los vídeos, lo de saltar los vídeos, incluso en YouTube Kids, que se supone que estaba creada para esto de tener, digamos, un catálogo contenido específico, da miedo muchas veces, ¿eh? No, no, sí, además, o sea, todo el tema que hay ahora con los contenidos que son inapropiados para niños que están en YouTube y tal, parte de la polémica surgió como a finales de noviembre del año pasado, en parte porque se descubrió, muchos padres escandalizados de repente descubrieron que había muchísimos vídeos no apropiados que estaban colándose en YouTube Kids, que ese fue como un poco el origen de toda la protesta pública que hubo después y un poco más la concienciación de todo lo que nos estamos encontrando en YouTube. Y luego tenían el buscador que se introducía, por ejemplo, How to Have, como tener, te daba de resultados, de los primeros resultados, era sexo en el colegio, por decirte algo, light. O sea, era una locura. Entonces, claro, que me parece normal que hagas ahí un veto porque es que ya no puedes estar tranquilo ni con un canal específico que supuestamente es para niños. Sí, no, YouTube y los niños este año ha sido para una fuente totalmente de molestia y de incordios para la compañía, ¿no? Como de crisis de reputación constantes, cada mes una, ya sin contar con lo de Logan Paul, lo de PewDiePie, lo de Isis. Ahora hablamos de esos chavales, si quieres. Ya sin contar con eso, es en plan, el mes que se descubrió que había como una red de pedófilos dejando comentarios en vídeos de niños haciendo gimnasia, ¿no? Y cosas así. Sí, sí, sí. Pero qué locura es esta, tío. Sí, pero escucha, Alex, el dato que tengo yo aquí, o sea, cuando ocurrió todo esto, YouTube anunció que había eliminado anuncios publicitarios de 2 millones de vídeos y más de 50.000 canales con contenido perturbador. Y había eliminado 270 cuentas y 150.000 vídeos. O sea, eso es una burrada. Eso es una burrada de perturbados que están en YouTube generando contenido y creando canales inapropiados y a los que tienen acceso los más jóvenes. Sí, sí. Y no solo eso, sino que encima muchos de los vídeos, luego estaba el otro drama, que era como paralelo, pero que no era realmente el mismo, que era de padres, el más conocido, el Radio 5 este estadounidense, pero había como una red de vídeos y de canales rusos y ucranianos de maltratos y de sustos y de abuso de niños, ¿no? O sea, en plan, y con millones de reproducciones y yo, pero, pero, por favor. Claro, es que el problema es ese, porque siempre dices tú, bueno, YouTube, héroe o villano, ¿no? La pregunta del millón. Claro, claro, es que los primeros villanos, los primeros perturbados es el ser humano, ¿sabes? Porque están los padres que generan ese tipo de contenidos hasta el nivel de que, bueno, en el caso que comentabas de Estados Unidos, les han quitado la custodia a los padres de los niños, pero luego están todas esas miles y millones de personas que veían esos vídeos, porque yo veo un vídeo de eso y yo me siento incómoda si veo un niño, o hay que le dicen que van a Euro Disney y luego, no, que es mentira, jajajaja, y el niño que se le va a salir el corazón por la boca, a mí eso me produce incomodidad, pero está claro que hay mucha gente a la que no. Entonces, claro, si YouTube no controla eso, al final son números, números, números que para YouTube también les va bien, hasta que, claro, alguien protesta, se lía el pitostio, todos los medios hablamos de esto y entonces ya YouTube tiene que recular porque eso no está bien. Eso es. Y además que luego lo ven los niños y asumen que eso es normal. Claro. A mí hay un género nuevo de entretenimiento que no existía literalmente hace cinco años, que son adultos poniendo voz de niño montando y desmontando juguetes. Eso lo conoces, ¿no? Eso es una locura. No, yo he escuchado de que montan y explican cómo se montan juguetes, un unboxing de juguetes. Sí, bueno, pues de eso. Ese es como un sub-subgénero. Vale decir, en plan, me compro... Tengo mucho que aprender. Claro, es que esto es como el agujero de Alicia en el País de las Maravillas. Empezaron con los de abrir huevitos, ¿no? Como los kinder, pero un poco más avanzados, ¿no? Como estos gachas que no sabes lo que va a haber, ¿no? Y claro, los niños estos literalmente se lo comen, se lo consumen con patatas. Porque, claro, ellos ven a alguien que puede ser un amigo suyo, no saben quién es porque solo se ven las manos. Normalmente es una mujer por el tono de voz. Y es, pues, en plan, mira que... Y la patrulla canina, y Bob Esponja, y Ladybug, y no sé qué, y todo lo que está... Van como la moda, ¿no? Según van cambiando los dibujos que echan en Nickelodeon y en Disney y tal, obviamente van cambiando, digamos, el merchandising que se vende. Y estos canales, pues, responden a eso, ¿no? Porque además se nutre de lo que buscan los niños. Es decir, si un niño llega y busca eso, Ladybug, sobre todo a lo mejor. Pues es una moda, ¿no? Ahora, Ladybug. O lo de la patrulla canina, te lo juro. O sea, hubo una época que era una locura. Y vídeos y vídeos, y claro, se acaba el vídeo de 10 minutos y salta el siguiente. O ver en los destacados, en los relacionados, otro vídeo. Porque esto es una cosa que yo he visto que mis hijas hacen mucho. Ven como los dos primeros minutos y desde abajo les va saliendo como las imágenes destacadas, los thumbnails estos, las imágenes pequeñitas. Para otros vídeos, con lo cual están, que no prestan atención. Es decir, cambian cada minuto. Y de hecho, claro, yo les decía, se ponen a ver la tablet un ratito juntos y eso fue lo que les acabé diciendo, que no vieran YouTube. Y era porque, es que ha cambiado de vídeo, es que no sé qué. Y una lo quería seguir viendo y la otra no, y cosas así. Y es una locura. Claro. Bueno, pues estos han ido a más. Han ido a más. Porque tú los ves y dices, pero ¿cómo puede tener esto? Te los prometo que hay vídeos con cientos y cientos de millones de reproducciones. Sí, yo había escuchado, pero a fin de cuentas ese tipo de contenidos no está mal. O sea, están enseñando un juguete. Es perturbador, pero no está mal. O sea, dentro de todo lo malo... Pero porque te da mal rollo a ti. A mí me da muy mal rollo. Bueno, y a mi mujer, mi mujer se sube por las paredes. Cuando escucha de repente, hola niños, hoy vamos a traer el taller de la patrulla canina, no sé qué. Y es una señora ahí de 50 años que a lo mejor tú nunca la llegas a ver, ¿no? Pero tú sabes. Y son gente que ha hecho un negocio de comprar juguetes, grabar el viaje, abriéndolo, montándolo, jugando con él. Y se montan sus historias. Y eso es una cosa muy brutal porque es lo que normalmente hacían los padres con los hijos. Que coges sus juguetes y los muñequitos y pones vocecitas y dices, bueno, ¿qué tal? ¿Vienes conmigo a la tienda? No sé qué. Pues esto, pero, digamos, lo han externalizado a un señor de internet, como quien lleva a la fábrica china, ¿no? Y es una locura, es una locura. Ya te digo. Yo había escuchado ese tipo de contenidos y que estaban triunfando mucho y tal, pero bueno, no los veía tan peligrosos en el sentido de que, bueno, el contenido en sí es un contenido inocente. Aparte de que ya la voz nos dé un poco de grima o no, pero eso es más, yo creo, rollo adulto que algo para los niños. A mí me preocupa muchísimo más el otro rol que hay ahora en YouTube de gastar bromas y ser un cafre y convertirte en el ídolo de adolescente siendo un cafre. Eso es una locura, eso es una locura. O sea, yo no sé en plan lo de los padres que decíamos antes de que ataban a los niños con una cuerda y cosas así. Pero, ¿qué te está pasando ahí? Claro, claro. De toda la vida han existido los programas hechos de bromas y de tomas falsas y tal. A todos nos gusta un poco ver el límite del ser humano en esas cosas, ¿no? Que son de bromas, que sabes que no van a ir a más. El problema es cuando van a más. Y el problema es cuando chavales de unos veintitantos años se convierten en millonarios con contenidos en su canal de YouTube en el que se limitan a gastar bromas de muy mal gusto a otras personas que, evidentemente, no forman parte de la broma en ningún momento y no saben lo que va a ocurrir. Ese es el problema. Y cuando tú le preguntas a un chaval de 15 años y su ídolo es el PewDiePie o es Logan Paul. O sea, no quiero ser ahora como súper en contra de ese tipo de gente porque, oye, tienen su público y tienen su negocio y yo leo ellos que se han convertido en auténticos millonarios haciendo este tipo de cosas, ¿no? Me parece genial, ¿no? Pero yo creo que hay un límite que a veces pues se sobrepasa. Los niños no lo ven que se sobrepasa y al final van creando un ejemplo a seguir que da mucho miedo. Mucho miedo. Exacto. Porque siempre ha habido malos roles. Malos roles, digamos, de gente que se ve reflejada o que quiere ser como alguien de la tele, etcétera. Sí, claro. Eso de toda la vida y seguirá viéndolo siempre. Hasta ahora la televisión tenía un control, ¿no? Es decir, había unos ejecutivos que aprobaban lo que se emitía y lo que se iba a dejar de emitir. Y ahora en YouTube ese límite no está, o listo, no está, mucho más bajo. Ya sin entrar en locuras. Pero sí es cierto que esto es nuevo. Esto es nuevo. Y a ver cómo reacciona la gente. Al menos yo y muchos padres yo creo que estamos haciendo eso. En plan, vale. O sea, te vamos a restringir. Ya no solo es YouTube Kids, que elimina mucho, sobre todo para los niños menores de 10 años, por ejemplo. Pero es que, claro, llega un momento que tú a tu hijo le tienes que dar un smartphone por HPV. Es decir, es una herramienta social y es una herramienta útil para su día a día. Y aparte de tener que estar encima de sus conversaciones, educarle en internet, etcétera, con un montón de cosas. Incluso nosotros que ya hemos nacido, con un ordenador bajo el brazo, que sabemos a ciencia cierta cómo es esto. No es como nuestros padres. La gente que tiene ahora 50, 60 años, que les venía todo esto de nuevas. Entonces tenemos que educarles. Pero bueno. Pero es que aunque le eduques, la curiosidad... O sea, yo me considero que mis padres me han educado muy bien, pero yo a veces he visto los mejores vídeos que no debería de haber visto. Claro, claro. ¿Sabes? Porque es que somos así. El ser humano es curioso porque tienes a tus amigos que te dicen oye, mira esto y tal. ¿Y qué haces tú? No, es que mi padre no me deja verlo. Es que entonces te vas a llevar de hostias en el colegio. No van a parar. Porque desgraciadamente vivimos en una sociedad que es así. Entonces es muy complicado encontrar el límite. Yo sí estoy de acuerdo en que hay que ser mucho más estricto cuando los niños son muy pequeños, pero ya llega un momento en el que sí, juegan los valores que tú le hayas dado a tu hijo o la educación que le hayas dado, pero pesa mucho el entorno social del resto de sus amigos. Y si al resto de tus amigos les parece que Logan Paul es el p***o ídolo, con perdón de la palabra, pues es que a ti te lo termina pareciendo también. Porque es que joder, es que guay y tal. Y cuando pasó lo que pasó con el vídeo ahora del suicidio, el bosque de los suicidios y tal, o sea, había gente que defendía a Logan Paul. No, no, vamos. Porque es un ídolo tan tal, que bueno, es que no, que tal, pero es que no lo hacía con mala intención. Pero es que con PewDiePie, cuando los chistes antisemitas, que yo recuerdo que yo, porque en Logan Paul no me han dado tanta caña, pero cuando yo saqué el tema de PewDiePie en Engadget, que lo cubrimos, madre mía, es que Engadget está en contra de PewDiePie, es que estáis formando una campaña que tal, es que no tienes ni idea. O sea, y gente mayorcita, ¿eh? Cuidado, que no eran chavalitos de 15 años. Y yo decía, pero, o sea, se nos ha ido la cabeza. Yo creo que es la diferencia. PewDiePie, cuando su, digamos, su trauma, ¿no? Que yo creo que sí tiene, además yo sí es cierto que sí veo una diferencia, ¿no? Entre la capacidad mental de PewDiePie, ya te digo que ha cambiado, sus vídeos recientes son en plan, no son un contenido que yo diga, jo, esto es la leche, ¿no? Pero al chaval se le ve equilibrado, ¿vale? Y además su vídeo de disculpas y tal, yo cuando lo vi ya a los varios meses, ¿no? Y yo me he desentendido de esto y dije, ah, pues bueno, mira, pero Logan Paul y el hermano Jake Paul, etcétera, sí que los veo en plan, pues no psicópatas, no sociópatas, pero si tú miras su historial de cientos de vídeos que publican todos los días, les ves un comportamiento durante todos los días, sus vídeos de 10, 15 minutos, que, bueno, tienen sus equivalentes en España, ¿no? Y en otros países, pero nos centramos en estos porque al final digamos que son los que van a la vanguardia. Que no se ve tan mal, es decir, no lo ves directamente tan mal. Yo recuerdo que decíamos antes lo de nuestros padres y el contenido inapropiado. Yo recuerdo que lo primero que hicimos, pero o sea, lo primero o lo segundo, que cuando nos pusieron ordenadores en el colegio, ojo, ¿eh? O sea, eso era como, bueno, lo segundo que hicimos fue abrir roten.com, que no sé si te acuerdas, y ver vídeos de rusos degollando chechenos, de chechenos degollando rusos. ¿En serio? No sé lo que hicimos, lo que hubiera, y vídeos de accidentes y tal. Y claro, eso te impacta porque tú tienes, yo qué sé, 10, 15 años, ¿no? 10, 12 años. Y sabes que degollar está mal, ¿vale? Sí. Pero si tú ves a Logan Paul, por ejemplo, cogiendo un par de pulpos y poniéndoselos en la cara a los japoneses que van por la calle... Ah, no, tú te partes la caja, claro. ¡Ah, eso es genial! ¡Qué gracioso eres! La frontera no está tan clara. Sí, exactamente, exactamente. Y no sabes, bueno, la comunidad japonesa está totalmente ofendida porque es que el chaval ha ido allí como en plan, Tokio es mío. Bueno, creo que estaba en Tokio, me parece, ¿no? Todas sus aventuras son por la ciudad de Tokio. O sea, y bueno, iba con un pulpo y luego se ponía a tocar ropa, le metía como el pescado, un pescado también que llevaba en la cara a la gente, luego lo dejó encima de un taxi, por lo visto. Sí, es una locura. O sea, unas barbaridades, pero ¿por qué lo hace? Porque él ya ha hecho otros bromas similares en el pasado y la gente lo ve y lo van encumbrando y este tío cada vez gana más y más dinero. Sí, tal cual. Entonces, pues claro, llegó un momento en el que no se ha sentido, yo creo, que por encima de todo y cuando se encontró con la situación esa del bosque, pues yo creo que él no llegó, si él no hubiera sido youtuber en ese momento seguro que su reacción hubiera sido distinta probablemente, pero como lo estás grabando, tal, te metes en un papel que él ya tiene más que interiorizado, en el que tiene que como que contar lo que está pasando y lo tiene que enseñar y tal. Y es que se le fue la olla, se le fue totalmente la olla. Alguien lo explicaba como en plan, tienes que hacer un vídeo todos los días, este tipo de canales, ¿no? Todos los días es un vídeo y digamos que tienes audiencia y se publica una hora y la gente ya sabe que si refrescan a no sé qué hora de cuando salen del colegio, me parece que es cuando dicen. Va a haber un vídeo. Esto lo publican, dice, para cuando sales en el colegio, en el horario californiano, para el cual ya están todos los estadounidenses y los canadenses salidos de la escuela y se pueden verlo, ¿no? Y decía, claro, esto lo que hace es que te crea un reto y todos los días tienes que superar lo último que has hecho, con lo cual te vas subiendo el listo. Claro. Con lo cual, a lo mejor, en el vídeo 10 no hubieras grabado una persona colgando de un árbol, un cadáver, pero en el vídeo 400 pues dices, jolín, que... Esto me va a dar lo más grande. Sí, sí, yo creo que él en ese momento pensó que era un puntazo de vídeo lo que iba a subir. Estaría hasta nerviosito en su casa para darle a upload. O sea, seguro. También lo decían otros de estos, porque claro, se recibió palos de todos los youtubers también famosillos y tal. Un web de PewDiePie incluido, claro. Y decía tú... Muy cínico, muy cínico. Tú no entras en un bosque de los suicidios grabando con tus amigos, ¿no? En espera de que no te vayas a encontrar nada y vas a grabar hojas y sonidos de los pájaros, ¿no? Tú esperas, aunque sea subconscientemente, ¿no? Por bajas que sean las posibilidades, que te encuentres a alguien. Y le tocó. Así que, bueno, es locura. Ya. Y ya, bueno, ayer volvió a subir un vídeo por fin a su canal después de como tres semanas que llevaba en silencio. Tres semanas en las que, por cierto, recuerdo que el otro día pusiste tú un enlace en Twitter en el que seguía las estadísticas de día a día. Y es que el colega seguía ganando dinero incluso sin subir vídeos y seguía ganando suscriptores. Que a mí se me pone la piel de gallina solo de verlo. Bueno, pero bueno, ayer volvió a subir un vídeo y la verdad es que le han recomendado, yo lo decía ayer, quien le haya aconsejado lo ha hecho bastante bien porque no se me ocurre otra manera de volver a la plataforma de internet y de YouTube y de redimirse que no fuera haciendo un vídeo sobre el suicidio en plan he aprendido y ahora lo que quiero es ayudar a la gente para que no se suicide y tal. Me parece también todo tan frívolo en cierta manera. Sí, es que, claro, es como, vale, ¿te creo o no te creo ahora? ¿Sabes? Porque ¿hasta cuánto has aprendido y de verdad o hasta cuánto realmente lo que estás es fastidiado porque se te está rompiendo la gallinita de los huevos de oro? Es que es tal cual. Y si tú además, o sea, él no podía volver inmediatamente. No, no. Con lo cual tenía que dejar un tiempo y la vuelta no podía ser con un vídeo de los tradicionales. Tenía que, digamos, hacer algo. Y aquí ha dicho, bueno, me contrato a mi agencia de publicidad, mi agencia de reputación, etcétera, y se han grabado un vídeo que a lo mejor esto nos pilla hace 20 años y te los crees, ¿no? Después de todos los dramas en plan un famoso que le han quitado a los hijos, que es un borracho, que es un cocainómano, que no sé qué. Y luego hace como ahí su rehabilitación yendo por los programas. Ahora soy otra persona, he cambiado, he trazado una religión o no sé qué, ¿no? Pues esto ya no nos la cuelan. Y ha quedado lo que dices tú, muy cínico, totalmente cínico. O sea, como que demasiado orquestado. O sea, lo que me refiero, no ha quedado nada natural. Lo que, bueno, ya veremos si al final él cambia, porque al final es un chaval de 22 años, creo que tiene. Con lo cual, bueno, es cierto que la historia que tiene es malo, pero bueno, yo qué sé. Claro, pero si cambia, deja de ser el Logan Paul que le ha llevado a la fama. Claro, ese es el problema. Y tú sabes que su hermano, el Jake Paul, también es youtuber y también es muy popular, pero sus dos padres... ¿Que son youtubers también? También. Sí, o sea, de mucho menor éxito, obviamente, pero que los dos padres tienen su canal de YouTube, cada uno y cuentan sus cosas. Y digamos que son, aparte de eso, son sus managers, todo esto, ¿no? Porque estos dos chicos estaban antes en Disney y haciendo series. Y los padres, en sus Snapchat y todo eso, pues han ido poniendo cosas en plan, cartas de apoyo de los fans, pero cartas, o sea, un taco de cartas como las páginas amarillas. Qué locura, qué locura. Y claro, si tú les ves orgullosos de eso, dices, ¿cómo realmente sé que estás arrepentido? Y claro, dicen, no, es que realmente lo único que puedes demostrar, la única forma que puedes demostrar que cambias es literalmente cambiando y que tus vídeos, cuando vuelvas a la normalidad y al subir vídeos otra vez, etcétera, etcétera, demuestres un cambio de actitud constante. Pero claro, no sé yo si lo va a hacer. Es que al final no te crees nada, me estoy acordando ahora, hace como unos meses o así, se puso muy de moda entre las bloggers de moda y tal, contar en YouTube sus penas. Ajá. Vale, empezó una, no sé, alguna empezaría diciendo que ya pues no, no, ella en realidad no era feliz, lo típico. Ese vídeo está como, no está igual de editado, ellas aparecen casi sin maquillar, sentadas en el suelo de salud y tal, y empiezan a decir que no son en realidad felices, que si tal, que si muchas veces han tenido que como que aparentar, que tal, que esto, lo otro, hay mucho trabajo detrás del mundo del blogger de moda y tal, que no digo yo que no, que no digo yo que no. Pero, pero en fin, era como el momento drama, ¿no? Bueno, pues se puso de moda todas las bloggers contar algún momento de drama. Apareció la que había tenido bulimia cuando era joven, la que había sufrido depresión, la que le habían robado la casa y tal, esto, lo otro, o sea, y pero es que de repente todo el mundo vivía un drama en YouTube, ¿sabes? Y todas tenían su vídeo de drama y claro, y encima la gente, los seguidores, esto nos hace conectar mucho más contigo. No, y es cierto, claro. Pero, ¿hasta qué punto te lo crees? Porque yo no me lo creo ya. Claro, eso es. Es que yo ya no me lo creo. Es que ahora lo que pega es eso. Y mañana la moda será otra. Entonces yo ya llega un momento que no me creo el ver que una blogger que yo siga de moda y que me guste, ahora salga diciendo que, yo qué sé, pues es que lleva toda su vida sufriendo acoso de yo qué sé qué. Y digo, hostia, ¿y en todo este tiempo que me has vendido una vida de mentira? Porque ahora te tengo que creer esto que también puede ser mentira. Es que, pero todo el universo de YouTube se ha convertido en eso y Instagram también, en parte también. Lo que pasa es que Instagram da para otro podcast, pero que, o sea, al final es que Internet como no es real porque no nos vemos en realidad. Yo creo que eso da juego a todo esto que estamos viviendo ahora y cada vez yo creo que se hace más incontrolable. YouTube, por ejemplo, ahora ha tenido que anunciar nuevas medidas y que si ahora hay un filtro nuevo que luego pasa por un segundo filtro que ya es humano, tal, esto, lo otro. Pero aún así no va a poder controlarlo todo. Exacto. Y es que además, si, por ejemplo, usando el ejemplo que dices tú y el de que al final lo que son los y las influencers para influenciar sobre ti, sobre tus decisiones de compra, ¿no? Que es lo que buscan las empresas que, digamos, financian este modelo de vida y este estilo de canales, etcétera, tienen que contactar con, tienen que conectar con nosotros a nivel personal. Sí, total, total. Con lo cual, en algún momento nos tienen que contar esto, pero si pierden nuestra confianza, porque entonces está, lo que dices tú, X años aquí, de repente, haberme lo contado antes, yo qué sé, ¿sabes a lo que me refiero? Se supone que esta relación va más allá, es decir, la relación que alguien tiene con un famoso de YouTube, que es de su edad, que no sé qué, es distinta de la relación que tienes con un futbolista, que es con la que tienes con una cantante, que no digamos que son los famosos tradicionales. Esta es la gran ventaja, ¿no? Y otro tema que me gustaría comentar, que ya hemos dicho yo, por ejemplo, yo no quiero que veáis YouTube a mis hijas, no quiero que veáis YouTube Kids tampoco, les digo, mira, podéis poner todos los juegos o podéis poner Netflix, porque en Netflix yo sé que hay muy pocas series y que a lo mejor están aburridas de verla, ¿vale? Pero saben, ya la mayoría me lo saben enviar al Chromecast, con lo cual ya saben un poco lo que hay, ¿no? Y entonces yo les digo, YouTube no, YouTube Kids tampoco, y si lo veis, lo veis a ver aquí al lado mío, para que yo, a lo mejor estoy despistado un poco, o ando dando vueltas, o ando a otras cosas, o ando a limpiar, o lo que sea, pueda venir e intervenir, pero por vuestra cuenta solas, no. No, tenéis mucho que crecer, y le digo, juego así. Y yo sí veo una diferencia muy importante entre el consumo pasivo de los smartphones y el consumo activo, porque obviamente para un niño, un smartphone, una tablet, no es malo. Tampoco digo que sea la panacea ni que vayan a ser mucho más listos, pero si estás haciendo puzles, si estás jugando, ya estás haciendo agilidad mental, ya estás haciendo muchas cosas. Sí, no, a mí me parece una herramienta que si se sabe utilizar bien, es más positiva que negativa. O sea, yo no tengo hijos, pero el día que los tenga, yo quiero que ellos sepan utilizar un teléfono, sepan utilizar una tablet, por supuesto que sea el futuro y es con lo que nos vamos a mover, pero siempre bajo un control mucho más estricto del que ahora mismo muchos padres tienen sobre sus hijos. Sí, sí. No, y aparte que es que una tablet es como decir, te corto la electricidad porque alguien se ha electrocutado. Es decir, tienes cuentos, tienes un montón, tienes unas aplicaciones que es que, o sea, si tú hubieras aprendido con estas aplicaciones, en vez de con un Atlas, por muy buenos que sean los Atlas, estos ilustrados y cosas así, si hubieras aprendido con estas aplicaciones que tú pinchas y sale un sistema solar en tres dimensiones y lo puedes hacer zoom con los demás, eso es una locura, eso es una pasada. Con lo cual, no se puede quitar, pero al menos sí estará el loro. Y ahí esta nueva oleada, no sé si es una nueva oleada, pero sí es un submundo de directivos o ejecutivos de grandes compañías tecnológicas que dicen, no, nosotros a nuestros hijos los tenemos prohibido toda la tecnología. Es como, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que estáis viendo vosotros desde vuestra perspectiva privilegiada que tienen de esto? Es en plan, ya empezó con Steve Jobs, que a sus tres hijos los tenía un poco en plan, no, que no les dejaba usar el iPad. ¿Tú recuerdas eso? No, yo de eso no me acuerdo, pero si es decir, yo había escuchado, o sea, no me acuerdo de cuando salió la noticia o cuando se escuchó acerca de eso, pero luego sí es cierto que si había escuchado lo que dices tú de gente tipo Bill Gates, Steve Jobs o tal, que no dejan a sus hijos acceder a todos estos productos que ellos luego nos venden a nosotros. Y es lo que tú dices, ¿qué ves tú? Que yo no sé, para que tú le cortes así el acceso a tus hijos pequeños. No lo sé, supongo que como realmente son personas también tan ocupadas que no viven con sus hijos de manera que las familias habituales y no tienen el mismo control sobre lo que sus hijos ven porque no están con ellos tanto como les gustaría posiblemente, supongo que por eso se lo tienen mucho más limitado porque no se fían de que nadie los vaya a controlar lo suficiente y al final se desmadren. Supongo que puede ir por ahí un poco los tiros, es como, bueno, como no te puedo controlar todo el día, pues te lo prohíbo totalmente. Sí, puede ir por ahí. ¿Sabes cuál es un detalle que yo he visto o una hipótesis que yo tengo? Porque no es en plan solo los líderes o los ejecutivos de las grandes tecnológicas, es en plan la gente con mucho dinero. Pues a lo mejor va por ahí los tiros. La gente con mucho dinero, generalmente, trabaja mucho, viaja mucho, son padres más ausentes y entonces son más estrictos con sus hijos porque no están en el día a día para poder controlarlos, para poder soltar la cuerda un poquito. Exacto. Entonces tienen que tirarla del todo. Y que también, digamos, si ellos no están, tienen alguien para que se ocupe de ellos, bien actividades extrascolares, bien niñeros, niñeras, bien, yo qué sé, o pagarles actividades o llevarlos a sitios. Es decir, que digamos que tienen recursos fuera de darle la tablet, que por ejemplo, yendo al otro punto estereotípico de la sociedad, de un padre que, una madre después de trabajar 12 horas llega a casa, ahí están los niños ahí, ña, ña, dando la brasa, ¿no? Y dice, mira, te he comprado esta tablet de 100 euros. Cállate ya. Ponte un ratito, vamos a aprovecharla, déjame aquí, ¿no? Que ya no es que en plan, déjame un momento de desinflarme yo del trabajo. Y ese recurso, digamos, lo tienen cubierto los padres más ricos con un montón de actividades. Con lo cual yo entiendo que un padre, por ejemplo, pobre, literalmente no puede permitirse hacer otras cosas con los hijos que no sean en un determinado momento de estrés, darle la tablet y decir, mira, ya está. Lo veo una asociación muy arriesgada porque es como demasiado radical, ¿vale? El planteamiento que haces. Pero en muchos casos sí se podría dar esa situación. Sí, yo lo veo. Yo creo que sí, pero no siempre. Sí, es complicado asociar. Es cierto que no es blanco y negro, pero puede ir por ahí. Lo que yo sí veo es que cada vez es eso. Estamos en el parque y los padres estamos ahí mirando el móvil o las notificaciones, o las notificaciones, miras y tal, porque tus hijos los tienes a dos metros. Tampoco hace falta que estés ahí mirándolos como si fuera un halcón vigilando un conejo. Pero tampoco es que tengas que estar mirando el móvil. Y lo que estoy viendo mucho en el parque últimamente, ¿sabes qué es? Es los niños directamente van al parque, se sientan ahí con los padres con el móvil, tío, a tirar de 4G. ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, los niños, normalmente están los padres en los bordes del parque o en los bancos, etcétera, donde esté, y los niños a su bola, en los columpios. Y lo que estoy viendo muchas veces es con los niños, no los de 5, pero sí los de 8 o 10 años, que les piden el móvil a los padres, por ejemplo, o lo que sea. Bueno, claro, el móvil. Y se ponen ellos a enseñarse vídeos y a compartir vídeos. Y al final ni juegan en los... Que yo entiendo, porque es una, digamos, es una actividad social, ¿no? Compartir tus gustos y otras cosas, ¿no? O poner, que yo, por ejemplo, ver lo de los gameplays, lo de ver a otras personas jugar, a mí eso me parece estupendísimo, porque realmente es una cosa, es una actividad. A mí me parece súper, súper, espero que me perdonen todos los que ven gameplays y tal. O sea, lo entiendo, pero no lo comparto. A mí me parece súper aburrido ver a gente jugar, te lo prometo, porque es que me entran ganas de jugar a mí. O sea, para eso juego yo, ¿sabes? No sé. Pero yo entiendo, o sea, la comunidad de gente que le encanta ver jugar a otras personas es gigantesca. O sea, que no quiero decir que sea un rollo o tal, pero que yo, a mí personalmente, yo a veces he puesto para ver a alguien jugando y, of, no sé, me da como ansiedad. Yo lo que quiero es jugar, no ver a alguien jugando algo que yo tengo ganas de participar también. Eso me pasaba a mí. Eso me pasaba a mí. Y lo que he descubierto con el paso de los tiempos es que de los, digamos, de los cientos de personas que hay haciendo estas cosas, que pueden estar jugando el juego que a ti te gusta, etcétera, es que siempre hay un par que van a tener una personalidad y una forma de ser y una forma de, y que, y es más que lo que ellos juegan, es en plan que ellos están jugando. Es decir, no es ver a alguien jugar, es ver a una persona concreta jugar a una cosa concreta. O porque juegan muy bien. O porque son tíos muy entretenidos y con muy buen rollo y básicamente te da igual que estén jugando o que tú les verías o que querrías estar como con ellos. Sí, son gente muy dinámica y que te entretienen. Es como si fuera tu vecino de enfrente, ¿no? Que tú vas y te vas a su salón y a lo mejor tú estás callado, pero está él hablando de sus cosas y te entretiene. Pues yo eso es el equivalente que sí que le veo. Y ese es el punto que tú le has encontrado. Claro, pero tardas un tiempo en encontrarlo. Ah, vale, vale. Pues puede que sea eso. Entonces lo que tienes que hacer tú ahora es echarte ahí 10 horas en Twitch hasta que encuentras... Claro, que tengo yo tiempo para echarte 10 horas en Twitch ahora. Madre mía. En fin. Bueno, Drita, muchas gracias por acompañarnos en Kernel. Muchas gracias por la invitación. Siento, literalmente siento, porque digo, cuando empecé el podcast, esta tía tiene que ser una de las primeras invitadas y van pasando las semanas y no conseguía encontrarla. Has tardado, ¿eh? Bueno, bueno, pero yo me echo también la difícil porque que sepan todos los oyentes que hemos estado hablando de grabar este podcast desde noviembre por lo menos, ¿eh? O sea, que también ha sido complicado porque entre viajes y cosas es complicado. Sí, es complicado. Pero bueno, aquí he estado al final y ya yo también me siento muy orgullosa de participar en tu podcast. Bueno, pues pronto te vuelves. Muchas gracias. Venga, guay. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!